Música Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz, enciende mi ser, misteriosa mujer Con tu amor sensual, cuánto me das Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy, haz el ritual Llévame al mundo donde pueda soñar Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Al amanecer, tu imagen se va, misteriosa mujer Dejaste en mí, lujuria total, hermosa y sensual Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Deberé buscar una señal En aquel camino por el que vas Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das, me ayudará Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio, casi real Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás Oh, debo saber si en verdad en algún lado estás